La Universidad Metropolitana es una institución orientada a la formación de profesionales con una visión innovadora y destrezas en el área de investigación. Esto nos permite generar propuestas novedosas aplicables a contextos reales. Aquí, bajo la sombra del SAMAM, podrás crecer profesional y personalmente, poniendo a prueba tus conocimientos y compartiendo ideas con estudiantes de todas las carreras. Descubre cómo puedes cambiar tu entorno y el mundo desde nuestra Casa Naranja. Estudia en Ulimed y construye el futuro que quieres ver.